Visita oficial del primer ministro de Reino Unido, Kate Starmer, al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en una reunión con la guerra de Ucrania en el foco. Estados Unidos se compromete a estar con ustedes para ayudar a Ucrania mientras se defiende del ataque y la agresión de Rusia. Tengo claro que Putin no prevalecerá en esta guerra y el pueblo de Ucrania prevalecerá. Starmer buscaba levantar las restricciones a la entrega de misiles de largo alcance a Ucrania, pero no habría logrado convencer a Biden. Bueno, tuvimos una discusión de amplio alcance sobre la estrategia en Ucrania, claro, pero también en Medio Oriente y otras partes del mundo. Esta no fue una reunión sobre una capacidad en particular. No fue por eso que nos encontramos hoy. Los analistas creen que Biden tiene poco tiempo hasta las elecciones como para agitar el escenario, mientras Starmer acaba de llegar a la oficina y puede buscar estrategias a largo plazo. Reino Unido ha admitido en privado que le gustaría que se levantaran las restricciones, pero no está dispuesto a ir en contra o a contradecir a los estadounidenses, que ha sido la posición británica tradicional en todos sus gobiernos. Desde Rusia, elevan el tono contra los socios occidentales. Si realmente se toma la decisión de levantar las restricciones, eso significará que a partir de ese momento los países de la OTAN estarán librando una guerra directa con Rusia. Antes de la reunión, Rusia expulsó a seis diplomáticos británicos de Moscú, lo que se ve como un enojo del Kremlin y una respuesta a la posibilidad de levantar las restricciones. Gracias. 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 Gracias.